¿Está el tiempo? Vamos a la calle a ver cómo está. Así está el tiempo en la ciudad de Rosario, nublado, 8 grados, 4 décimas, la temperatura 94, el porcentaje de la humedad, un día para... Para no hacer nada, o para dar bien cucharita, mirá, la tarde está para leer mimos, café con leche, con tostadas, películas... Ay, hornear un pastel. Sí, pará, pero mimos, hablé de mimos de los clowns, ¿no? ¿Estás viviendo? Para una estatua viviente, tarde, estatua viviente en la Petronal que se empieza a destintar con la lluvia. Para hornear un rico pastel de fresas. Para hornear un pastel de fresas, para comer una rica torta de jamón. Está rico y que te quede la casa con un aroma espléndido. Bueno, tenemos vías de comunicación. ¿Qué son? Estas. Mediodía al día, arroba cablogar.com.ar, la otra es el Facebook, así nos buscás en Facebook. Tenemos también el Twitter, tenemos el Flickr, el canal de YouTube. Mirá, ahí tenés, mediodía.al.día, que es el de Facebook. Tenemos en Twitter y tenemos también, si querés informarte y vernos en vivo de cualquier parte del mundo, la página de Notifred. Señalando tu boca, vos preferís jugar, los espejos, cuando se rompan, quiero estar lejos. Si alguna vez te hice reaccionar, si alguna vez bailaste para mí, si alguna vez llorándome triste, y nunca más volviste, si alguna vez te hice reaccionar... Lista tarde para escuchar a Cristian Amado. Está bueno, sí, sí. Bueno, lo estábamos escuchando. Yo cuando llego pongo el sí de Cristian Amado y estoy leyendo el libro. Y el agua, para el mate. El agua para el mate. Estoy leyendo el perfume de Miriam Kundera. Mirá vos. Estás inventando. Yo estoy leyendo el perfume de Miriam Kundera, que es una marca que vende mi mamá. Tiene varios perfumes. ¿Te pusiste hoy? Sí, mirá. Qué rico. Ah, no me dijiste nada, lo iba. Tiene, sí, es extracto de voz, lo que me estoy poniendo, que es muy lindo, perfume del campo. Lindo, lindo. Vos, yo sé por qué lo haces, porque tus nenas se te abalanzan. Uy, es tan terrible. Te tiran encima, entonces vos te pones extracto de... Cuando llegaba una corrió, bueno, justo se casó y se quebró la cadera, no llegó, pero la deben estar asistiendo abajo, pero una de mis nenas, este, que venía. Nos vamos a urgencias. Bueno, pásate.